En Puerto López llevamos ya dos semanas y en estas dos semanas hemos creado ya 10 grupos y creciendo. Nuestro objetivo es de aquí a diciembre crear al menos 100 grupos, casi 20 por mes. Y bueno, yo creo que con el crecimiento y la buena acogida que está teniendo y también gracias a la municipalidad que está de por medio, vamos a crecer bien y rápido. Normalmente los grupos inician entre 15 y 20 personas. En Santa Elena, que como ya he dicho, tenemos muchísimos grupos, tenemos grupos de hasta 40, 60. Pero los grupos que hemos iniciado recién aquí en Puerto López giran en torno a unos 15, 20 socios. Pero nuestra esperanza es que los grupos crezcan, porque cuantos más socios haya, más potente es el grupo. Hay distintos intereses que se manejan dentro de los grupos. Los créditos que los grupos sean de manera interna, si yo soy un socio y quiero un crédito, ¿a qué tasa me lo va a dar el grupo? A una tasa de un 5% de interés. ¿Verdad? Eso es lo que se presta al grupo. Y el interés va a ir bajando, porque se aplica sobre el capital pendiente. Aparte de eso, de las líneas de crédito. Nosotros cuando damos financiación externa, ¿qué interés pedimos? El 2%. También sobre el saldo. Va bajando a medida que el crédito que sea solicitado se va devolviendo. Los pagos son mensuales porque las reuniones son mensuales. El socio puede tener crédito a partir del primer día. ¿Por qué? Porque recuerden que todo lo que ingresa en caja sale. Nunca nada queda guardado. El dinero de los socios, el ahorro tiene que estar trabajando. Si no, no genera. Además lo que queremos es que el dinero trabaje para que sea útil y realmente sea un beneficio para los socios. Invitamos a todos los ciudadanos de Puerto López a formar parte del proyecto. No es un proyecto nuestro, es un proyecto de todos. Es un proyecto que está para todos los ecuatorianos. Ojalá lleguemos a muchísima gente. Y yo estoy convencida, igual que todo el equipo y que la municipalidad que ha apostado por nosotros, de que os va a gustar. No hay ninguna exigencia de permanencia en un grupo. Ustedes pueden ingresar para probar, a ver qué tal nos va. Seguro que les gusta porque nuestros grupos van de largo y la gente sigue y sigue y sigue. Pero si a uno no le gusta no tiene que estar ahí hasta un año o seis meses. No, uno se puede retirar con el ahorro que ha tenido hasta la fecha y lo que ha generado ese ahorro hasta la fecha en cualquier momento. Entonces, ¿por qué no probar? Estoy segura de que les va a gustar, pero si no, pues como les digo, se pueden retirar en cualquier momento porque no hay ningún compromiso. Los requisitos para ingresar a este grupo son, primero, ser una persona responsable. Cuando trabajamos con gente, queremos trabajar con gente responsable. Nosotros no vamos a mirar central de riesgos, no vamos a ver el historial de la persona. Creemos que la persona, cuando inicie a trabajar con nosotros, lo haga bien. Segundo, cuando ustedes hagan un grupo, tienen que tener al menos 15 personas de su confianza. Tercero, tener muchas ganas y mucha ilusión de que todo vaya bien. Una cosa importante es que el socio, como ahorrador, integrante del grupo, tiene que ahorrar mensual, como mínimo 10 dólares. Pero si quiere ahorrar más, puede ahorrar más. ¿Por qué es bueno ahorrar más? Porque cuanto yo más ahorre, más voy a ganar al final del año en intereses y más crédito voy a poder pedir. Evidentemente no me van a dar lo mismo a mí que ha ahorrado 10, que a Montserrat, que ahí está sentada, que ha ahorrado 100. Obviamente a ella le van a poder prestar más, porque ha tenido esa capacidad ahorradora. Hay que pensar, todo el grupo se basa en el ahorro. Si nadie ahorra, tampoco nos podemos dar crédito. Entonces, los grupos tienen que ahorrar. Recordamos, cada socio, mínimo de 10. Si uno quiere ahorrar más, puede hacerlo.